Música Bueno Música Hey que pasa platino agresivo Dejenme en los comentarios Que rango pas Y ya saben dice la leyenda Que si das like con la frente Llegaras a heroico En duelo de escuadras En esta temporada Bueno chicos tenemos nuevo oro royal Y no se ve nada mal Dejenme en los comentarios Cuanto le dan de 1 a 10 Yo le doy un 8 Porque la verdad esta super genial Y bueno como siempre Vamos a conseguir tengo 50 tickets Bueno ojala no me estafen Vamos que vamos De una vez a ver si con tickets Nos toca Vaya vaya aquí no viene Siento que me están estafando Señor Vale vamos a tener que gastar 3000 de oro Pero vamos Creo que vale la pena Esta super épico Vamos Nada Ahí viene Ahí viene Ahí viene Miren nada más Wow Ay que bonito Ahora que me di cuenta También tenemos la skin femenina Solamente que tenemos que intercambiar Con token FF Mira nada más No se ve nada mal Finalmente chicos Comenzó la temporada 4 En duelo de escuadras Y miren los premios Ahora ganaremos banners Cuando lleguemos a platino A diamante Y a heroico Aquí tenemos el icono Y el banner De heroico Wow Ahora si vale la pena Ok El premio exclusivo Es la P90 dorada Esto lo ganamos gratis Cuando lleguemos a oro 3 En duelo de escuadras Por en cuanto no podemos reclamar Vamos que vamos Ok Cambiaron las armas No No lo sé Mi MP5 ya no está También quitaron la MP40 Agregaron la P90 La Vector Y la Web ¿Qué es eso? Yo creo que en esta temporada La mayoría va a gustar de la Vector Los duales más que todo Yo con eso Vamos por la primera víctima Ahí está Vamos Ok le hicimos mucho daño Apúntale bien Pero le dimos puro rojo de 10 ¿No? Toma Buenísima Al fin eh Este estaba duro de cazar Y ahora si chicos Vamos a comprar La Vector ¿Cuánto vale? 1200 No me alcanza para dos Bueno Vamos a tener que comprar solamente uno Vamos que vamos Vamos a rushar estilo chimpancé descontrolado Ahí tenemos la primera víctima Calmao pescado Creo que no me vieron Pero escucho pasos Alguien anda por aquí Opa Un saltamonte Toma Buena buena Calma que aquí tenemos el siguiente Tomó la famosa Vamos a rematarlo de una vez Cuidado Cuidado Tenemos aquí un agresivo Ahí está Ya lo vieron su cabecina ¿No? Opa Saltó y no me di cuenta Vamos Oh no no Este está para una cosquilla Toma Esta armita está súper chicos Es muy veloz Imagínate cuando lo usemos en dual Va a estar chetadísimo eh Vale Enseguida lo probamos Falta el último Bueno Dos a cero Vamos bien Vamos bien Ok chicos Ahora si jugaremos Estilo Naruto En Free Fire Ya compramos las dos armitas Vamos a activar La técnica de Naruto Ahí vengo Tengo el poder de Naruto Oh no Desmayaron a mis compañeros Ya tan rápido No me la creo Y yo aquí estaba correteando Ahí está Ahí está Carambas No 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 cae este tipo No me la creo No puede ser Ok chicos Las duales no son tan buenas En medio y largo alcance Yo con eso Solo en corto alcance Espérate Calmao pescado Que el papillón está aquí Vale Pero vete con cuidado eh No vayas a caer No Malvado Calma Calma No quiero morir Vale Vale Vamos a tener que salvar de nuevo Ok Vale Ahora sí Vamos al ataque Estamos tres contra tres eh Que cuida Dingo Ahí está Vamos Buena buena Oh no ¿Qué hice? Está por aquí eh Vamos John Que es tuyo Yeah Buenísima Vamos John Celera Celera Estilo Naruto Opa Por aquí pasó uno Le dimos rojo de nueve Vamos Sal de ahí Sal de ahí Ah Se encerró Mira Aquí tengo una sorpresa para ti Pero es muy explosivo Toma cuidado Bueno Bueno Acabamos Aquí otro Malió la pena Oh no me la creo Eso me pasa por estar trolleando a alguien Perdimos chicos Perdimos Ok chicos Tenemos que ganar eh Así que A jugar serio Se dijo Pues esta vez No vamos a usar la técnica de Naruto Sino La técnica del chimpancel descontrolado Porque en serio Estoy bravo Vamos por aquí Seguro los tipos No se imaginan Que el papillón Está yendo por aquí Mientras van batallando Yo voy acelerando Ahí está la primera Hola Vamos Creo que tenemos aquí uno más ¿Qué hace? Vale Sobra el último Sobra el último chicos Ahí está Vamos Sí Buya Mi emote automático Miren nada más Este es el emote automático Cuando buyamos automáticamente Conseguimos el buya Somos Platino 1 Déjenme en los comentarios Que rango ya van Nos hicimos 10 kills Está bien Para comenzar Ahora sí Podemos reclamar La P novelita dorada Ahí está Se ve hermoso Wow Está precioso Vale Ahora vamos a jugar Con la skin femenino Ahí está Dale John Tomó la famosa Con la USP Vamos a rematarlo De una vez Sobra el último Chicos Ahí está Vamos 110 Este es mío Este es mío Buenísima Ok Ahora sí Voy a comprar La P noventa Solamente Para ver Qué tal se ve En el juego Esta doradita Miren nada más Según aumentaron El daño Y otras armas También están muy buenas Como la M4 Ok Aquí tenemos La primera víctima Se salvó Popopopa Vamos Dale Buena Buena Vamos a rematarlo Sigilosamente Oh no Cuidado Dale John No ¿Qué hice? Ahí no pasó nada Vale Vale Seguramente Viene alguien por aquí Así que Solo esperar Ahí está Espérate Espérate Va a tener que salir Ahí está Vamos Tomó la famosa Buenísima Buena Buena Está muy buena Esta armita Cúrate John Cúrate Ya ganamos Tan rápido Chicos No te escapas De la malvada Toma Buenísima Ok Ok Tumbamos a uno Pero creo que Le van a levantar No puede ser No puede ser Alguien finalice No Lo está levantando Cuidado Cuidado Creo que tenemos aquí a uno Vamos Calma 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 Buena Buena Ok Ok Se quería aprovechar de mí Malvado Veo una cabecilla Caramba He fallado ese tiro Toma No Ok Vamos a intentar ayudar a nuestro compañero Salera John Vamos 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 Ahí vengo Cuidado Nos quieren empatar chicos Pero no lo vamos a permitir Toma Carambas Buena Buena Desmayamos a uno Vamos a rematarlo de una vez ¿Dónde están los de Maika? Ah Buena Tomo la famosa Ok Buya Bueno chicos Hasta aquí llegamos Yo creo que duelo de escuadras Ahora sí Está nivelado Las partidas van a estar más competitivas Ahora sí Así que déjenme en los comentarios ¿Qué arma estás usando más seguido en duelo de escuadras? Que dale Que dale Al llegar a heroico Se dijo esta temporada Y bueno Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre Chao Pui ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!